Bienvenidos a Warframe y la nueva guerra, episodio no sé cuántos van Eh, eh, no sé A ver, tenemos el cristal Vamos a ver qué hacemos con el cristal que le sacamos al búho Cada parte me dará una pieza nueva ¿Qué? Espera ¿Nata? Próximo, pronto, lo prometo Ah, esto es Ah, los adultos están locos, ¿eh? Wow ¿De cerrar la boca o no? ¿Son todos mujeres? ¿Eso soy yo? Bueno, ese estoy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, es el mejor. ¿Qué haces con la pasión? Pero nos vamos a aguilar, te prometo. Bueno, si, ¿Por qué por qué vas a estirar más cerca de los otros? Hasta que vuelva a laincarnación. Mi mamá está vindo para me cuidar de pronto. ¡Suscríbete! Estamos en nuestra propia vida. ¡No! Mi mamá está vindo. ¡No! Ahí está. Vamos, podemos tomar mi. Gracias, niño. Creo que lo mismo puede. Santa madre del susto Vale Salgamos y ahora contra Me imagino que el siguiente será el perro Ok Vamos allá Pues a Marte También supongan ustedes que estoy hace muchas horas Enfrente de la luz, vale Si no lo terminamos mañana Porque es demasiado Vale Me olvidé de compartir el directo Compartimos en Twitter En Facebook Y listo Acuérdense de compartir, chicos En sus redes sociales, la verdad Me ayudan muchísimo Todo era una práctica Una práctica precisa Ojo Casi me mato Me olvidé de que los saltos no están permitidos Tú Eres un Jax De cualquier manera Pero nombre Un servidor Para el viejo El rey El rey El rey El rey El rey El rey Una segunda oportunidad El rey No sabía que se podía hacer eso Tengo una atrás Joder, menos mal que activé el radar No me iba a consumir vivo Vale Vale PIN 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 Me está disparando algo Me las pego todas juntas Suerte, bro Permiso Permiso La nueva No creo que lo puedo hacer Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Lo que estaba tratando de hacer No Estaba tratando de Comérmelos a todos juntos No 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 ¿La verdad? ¿No has ganado? Tú... ...es un jazgo en cualquier modo pero nombre. Un servidor para el viejo Golden Lord. Ese ya está acostumbrado a ese tiro. Vale, aquí. Vale, cuando entré... ...es la de acá atrás, ¿no? El problema de este lado... ...es que creo que allá hay muchos. Me metemos por acá. Una segunda oportunidad. Veo. No estás solo tratando de evitar a mis archons de encontrarla. Estás tratando de traerla a la vez. En el camino... ...ela de pronto se volverá a nosotros. Y esta vez... ...es demasiado... ...es que... ...por eso me mataron tan rápido recién porque... ...vale. ...no quedó. Sí. Uno. No lo quiero dejar... ...porque este degenerado me va a perseguir. Esto parece Dark Souls, ya no... ...vale. Hay dos. Vale. No abre más la puerta esa. Ok. Eh... ...70 metros. Seguro que no va... Esto es Marte. La puerta donde... ...que no se podía abrir el Marte, ¿saben? Fuera. Ese es como el Rhinolobo, ¿no? Con... ...tres brazos... ...y flota. Dispara. De momento no. What the... ...fuck. Hay un agujero acá en el medio, ¿eh? Por cierto. Bueno, este... ...parece más fácil. Eh... ...no. Vale, es... ...este. ...y salta el peñasco. Ok. No sé si es que es... ...de mentira o cómo, pero... ...chute. Vale. 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 ... ...y no ... ...no se Lo importante es aquí no usar el radar de enemigos me imagino Porque este señor lo que va a hacer es Vale, ahora sí Es el de ahí O este Vale, era ese Vale, este sí es un poquito más Asequible como jefe, ¿vale? Si tuviese un secreto Para matarlo más fácil Vamos que sí Eh, el uso excesivo de conscientes, ¿no? Me falta uno ¿Qué es este? Ah, venga Vale Eh, era ese Bueno Vale No parece un lobo de cerca Vale Por aquí 300 metros para el siguiente Va a ser más sencillo hacer A este No puedo Vale Hay muchos Justo enfrente Vale Y ahora los sentias, ¿no? Vale Todas orbes de vida dejaron Así que Como iba medio mal Me imagino Que será más fácil Así, ¿no? Decían todas así Me voy a enojar, ¿eh? Esto está entre el camino de acero Y las misiones normales Hasta donde yo vi el camino de acero, ¿vale? Porque Joder Hola Ya, como que Disparra sabiendas de que les voy a pegar ¿Sabes? ¿Ya entiendes? Dos muertos Ese es el último No es necesario que Se pare Eres tú Vale Uso el rastreador Y después el ¡Hola, chaval! ¿Quién te dice? ¿Quién te ve, no? Se puso un poquito más Complejo Ahora El tema de Hay uno que O fallé O no O no lo maté Cuando le di Vale Tres Eres tú Se parece mucho a A la Rosa Inia de Genshin Impact La forma de matar a este señor Vale Sigue aquí, ¿eh? Me encantaría matar A dos de un flechazo Como Lo hacían los ascensores Pero temo que no se va a poder Uf Detrás de mí El de la esquina Este ¿Ese no? Sí Entonces ya sé Cómo se regenera el señor Este ¿Por qué? Rajuña el suelo Cuando Cuando meto uno de 500 Se siente bien ¿Saben? Uy 73 de vida Había uno de Toma Cabrón A tomar Por saco el cristal Que lo disfrute A la chaval PAM Tucham Uf Uf Bueno Salió bien Bueno Nos falta Solo uno De estos ¿No? No 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 Peculiar 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 Así que Esperen Voy a fijarme Cuánto vamos De grabación Este fue sencillo Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Pasamos al siguiente episodio De aquí Ya Así que Que